Hola corazones, pues aquí les voy a dejar el pequeño resumen del sistema de ahorro número 2 porque ustedes me lo pidieron, dijeron, van, es que después me tengo que ir a la repetición pues se los voy a hacer cortito y así como en un 2x3 mis amores recuerden que este, algunos incluyen regalos sorpresas, otros no otros nomás tenemos puesto 2 regalos sorpresas, 3 o 4, me preguntan si califican para más, ok vamos a comenzar con el primero, recuerden que les mencionamos el hermoso termo este termo es la capacidad de 3 litros, 3 cuartos, equivalente casi a un galón aquí de esta parte mis amores trae para abrir, para el momento de servir, le presionamos hacia abajo si queremos que esto ya no derrame líquido, le sellamos hacia acá y miren, deja de salir esto es súper práctico, esta parte de acá también se retira a corazones si no lo quieren llevar pero si no, es bien útil y ponen su tacita y sirven lo tenemos solito el puro termo corazones por 10 pagos de 13, 13 de 30, un total de 133 si ustedes quieren llevarse 2 cajitas sorpresas que le hemos puesto a este pueden llevárselo por 10 pagos de 17 dólares solo es cuestión que ustedes me llamen al 901-828-7681 me dicen, Bani yo quiero el termo con 2 cajas sorpresas, pero quiero con más ustedes no lo dejan saber, pero está súper 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 para que lo aprovechen también tenemos el hermoso horno, ya iba a decir microondas, el horno tostador, freidor 3 en 1 corazones, esta belleza lo pueden llevar solo por 10 pagos de 41, si lo quieren solo si lo quieren con 4 cajas sorpresas corazones, llévenselo por 10 pagos de 47 dólares miren que hermoso está, esta les va a encantar, 10 pagos de 47 con 4 cajas sorpresas también por acá vamos a pasar al hermoso sartén, miren este hermoso sartén, precioso este es el de 3 cuarto y es de la colección renovada, miren me encanta esta parte de aquí miren que bonito es, PH, muy muy elegante, también trae su espátula esta, no, bueno esta no es su espátula, esta en realidad es para untar viene así, se lo pueden llevar por 8 pagos de 20 dólares y es con 2 cajitas sorpresas un total de 100, miren, hasta miren como hice estas, parecen patas de araña, pero se los hice esta es la capacidad de 3 cuartos corazones, este es de 3 cuartos, miren que belleza, súper preciosa también por acá corazones tenemos esto, las hermosas cucharas, estas vienen 20 piezas 4 tenedores, miren que hermosuras, 4 tenedores también les llegaría 4 hermosas cucharas normales para comer les llegaría 4 cubiertos, miren que hermosuras tenemos por acá les llegaría también 4 hermosas cucharitas, miren estas son pequeñitas estas le llaman, este, cucharas de, este, de mesa, estas pequeñitas y tenemos los 4 de tenedor para ensalada, vean que hermosura así que en total recibirían 20 piezas y este lo tenemos por 8 pagos de 23.75, 8 pagos de 23.75 con 2 cajas sorpresas un total de 190, ves, ahí se los están marcando ahí de cerca, miren otra vez, 20 piezas, 8 pagos de 23.75 con 2 cajas sorpresas un total de 190, vámonos por aquí a lo que son los platos medianos estos platos medianos los tenemos por únicamente 10 pagos de 27.50 consta con 8 tazas y 8 platos, 8 y 8 son 16 piezas que ustedes recibirían en total mis amores van a pagar 10 pagos de 27.50, 2.75 si quieren llevarse 3 cajas sorpresas van a pagar 10 pagos de 32.60 un total de 32.60, todo esto ya incluye impuesto, ya incluye envío llévense en total lo que viene siendo 8 tazas y 8 platos medianos 8 tazas y 8 platos medianos, ¿qué les parece? vámonos con aquí la reina de reina que yo siempre se las he mostrado es la licuadora de alta potencia, la tenemos la licuadora por 10 pagos de 43 dólares, un total de 4.30 o si quieres llevarte 3 cajas sorpresas 10 pagos de 48.10, aquí califican todavía para más cajas sorpresas ustedes pregunten, esto es solamente una forma que se lo estamos dejando aquí también tenemos los guardavegetales, que estos guardavegetales son 2 les llegaría 2 con esponja y 2 cajas sorpresas lo tenemos por 5 pagos de 25 dólares, un total de 125, 5 pagos de 25 aprovechen las cajas sorpresas porque están súper excelentes por acá vámonos con las tazas, estas son las tazas de sopa miren qué bonitas, las tazas de sopas están preciosas súper súper elegantes, miren están súper más grandes no crean que son de este tamaño, mira, vean, para que ustedes vean que estas son más grandotas, esta creo que es, si mal no recuerdo creo que son 24 o 26 onzas, viene por 4 pagos de 19.50 total de 78 y les llegaría una cajita sorpresa, una cajita sorpresa vámonos por aquí a los platos grandes, llegaría 8 platos grandes 8 servilletas con 8 anillos, miren qué bonito 8 de cada uno, 8 por 3 son 24 piezas y les llegaría por 10 pagos de 24, un total de 2.40 o 10 pagos de 29.30 y les llegaría 3 cajas sorpresas ustedes deciden, van y quiero así con 3 cajas sorpresas o solamente los que son platos sin caja sorpresa aquí ustedes son los que deciden por acá tenemos este hermoso molde recuerden que este es el de 9 por 13 este es el más grande que tenemos de los blancos lo tenemos por 6 pagos de 22.50 incluye una esponjita, así como lo ven porque la compañía nos pide que tenemos que agarrar algo pequeño del libro y entonces por eso se tiene que agarrar eso y viene por 6 pagos de 22.50 un total de 135 con 2 cajas sorpresa por acá también tenemos la cacerola esta hermosa cacerola, miren qué preciosa esta es la de 10 cuartos esta es la de 10 cuartos, la que tenemos por acá miren qué bonita está súper, súper amplia, perfecta recuerden que esta no es una olla es una cacerola, 5 capas acero inoxidable contrae su valvulita por 10 pagos de 27.50 aprovechen una especial única que ustedes no quedarán perder vámonos por aquí mis amores con los herméticos este es el de 4.5 pero también pueden incluir si quieren el de 4 cuartos aquel que está allá este de 4 cuartos o este, cualquiera de los dos pueden llevárselo por 5 pagos de 16.60 un total de 83 ya incluye una cajita sorpresa ya va incluido impuesto ya va incluido envío así que no pierdas esa oportunidad única recuerden que las cajas sorpresas vencen el 11.28 de este mes pero puede que la compañía lo extienda una semana más no lo sabemos vámonos con la olla de 8 cuartos no, 18 esta ollita de 18 mis amores miren trae así su colador y contiene 2 cajas sorpresas 10 pagos de 34.50 un total de 345 10 pagos de 34.50 con 2 cajitas sorpresas ustedes pueden añadir más si así lo deseen por aquí tenemos la hermosa cacerolita miren esta ay que bonita esta se me hace bien curiosita bien hermosa miren 3 cuartos de la colección renovada esta está preciosa por 8 pagos de 20 un total de 160 con 2 cajas sorpresas y por aquí por aquí por aquí vean que tenemos nombre una gran variedad tenemos los hermosos cuchillos lo tenemos con una caja sorpresa 4 pagos de 19.50 un total de 78 4 pagos de 19.50 con una cajita sorpresa por aquí tenemos por aquí tenemos el abrelatas el abrelatas lo tenemos por 4 pagos de 20.50 y una cajita sorpresa ok 4 pagos de 20.50 el triturador este no es el que les llegaría este es el mío el más anterior pero el que les llegaría está igual muy bonito está mucho mejor porque está más pesadito este está más liviano pero este ya tiene tiempo está por 4 pagos de 18.75 un total de 75 dólares y por último tenemos las tijeras las tijeras también constan con una caja sorpresa por 4 pagos de 19.50 un total de 78 y por aquí por aquí por último tenemos los platos para pasta para sopa pueden llevarse 8 por 5 pagos de 28.40 un total de 5.42 o si quieren llevarse 3 cajitas sorpresas paga 7 pagos de 27.58 y un total de 193 aquí se llevarían 8 platos con 3 cajas sorpresas y pagan 193 o solamente los 8 platos por 142 ¿qué tal? ¿qué les parece? una oportunidad única para que aprovechen miren la gran variedad nombre aquí tenemos como decimos de tocho morocho miren tijera afilador abrelatas cuchillos cacerola recipientes herméticos la olla de 18 platos de pasta platos grandes el molde los tazas para sopa los guardavegetales miren la olla de 10 cuartos también tenemos la licuadora el horno ojo también si quieren llevarse el horno con la licuadora lo tenemos disponibles en dúo creo que el dúo de esto déjenles voy a decir a ver déjenme ahorita les digo este también lo tenemos en dúo de dos si ustedes así quisieran déjenme les voy a decir en cuánto es que lo tenemos porque la verdad no me recuerdo a ver déjenme les lo voy a checar espérame un ratito porque necesito ver esta parte que ok la licuadora con la cacerola si ustedes quisieran licuadora con cacerola así licuadora con cacerola 10 pagos de 62.50 ok cacerola y licuadora si 10 pagos 62.50 625 si quieren horno 3 en 1 con licuadora 10 pagos de 75.85 el dúo ok y ustedes nos dejan saber si hay algo en particular que ustedes están buscando déjenos saber para nosotros es un honor ayudarles con sus productos maravillosos que ustedes quieran díganme que les parece verdad que está muy bonito yo sé que les encantaría tener toda esta gran variedad de productos hasta la puertita de su casa lo único que tienen que hacer es llamarme al 901 828 7681 si quieres ser parte de la compañía llámanos y te ayudamos si quieres que te ayudemos a formular tu paquete y llevarte cajas sorpresas anímate cada caja sorpresa vale 15 más impuesto envío viene aproximadamente 17.50 así que espero les haya encantado este es un resumen rapidito como decimos así que nos vemos corazones en el próximo video cuídense mucho hasta pronto hasta pronto